Wow, wow, wow. Bueno, como pueden ver, ya se hizo de manera oficial algo que todos sabíamos, que Canelo Álvarez iba a estar enfrentando a John Ryder en la ciudad de Guadalajara, en el estadio Akron. Pues ya todos sabíamos esto. A mí no me disgusta tanto el rival, ya que es una pelea a modo para que Canelo regrese. Todos los peleadores han hecho eso. Tu peleador favorito, el peleador que más amas, el que más idolatras, ha tenido peleas a modo. En este caso no va a ser la excepción, pero lo que sí no me gusta y lo que no me parece es que esta va a ser una pelea de pago por evento. Una pelea que estoy seguro que va a ser un pago por evento del mismo precio a lo que ya nos tienen acostumbrados los pagos por evento hoy en día, que van a ser cercanos a los 80 dólares. No me parece que vale la pena. Yo no voy a comprar este pay-per-view, a menos que pusieran una cartelera que estuviera muy chingona. Sería la única manera en la que yo podría comprar este pay-per-view porque no siento que valga la pena. El rival no es la gran cosa. Como les digo, no es tan mal que a veces un peleador, como en este caso Canelo, tenga una pelea a modo de regreso para después en un futuro enfrentar a un rival más importante. Pero lo que sí no me gusta es que las peleas las pongan en pago por evento. Yo no voy a pagar este pay-per-view porque no estoy de acuerdo y siento que no vale la pena.